Durante la lluvia generada por la tormenta tropical Sergio en Hermosillo, elementos del Departamento de Bomberos y de la Policía Municipal realizaron el rescate de personas que estaban en riesgo de perder la vida. La primera acción se realizó por la mañana en una vivienda que se encuentra sobre la calle Congreso, entre Guadalupe Victoria y General Piña de la Colonia Ley 57, lugar donde una parte de la construcción se desplomó. Al momento de caer una parte del techo, en el interior del domicilio estaba Francisca Madero Esquerdo, 82 años de edad, quien de forma milagrosa salvó la vida y fue rescatada de entre los escombros por elementos del Departamento de Bomberos. Cerca de ese lugar, en Guadalupe Victoria y Periférico Norte de la Colonia Jesús García, los ocupantes de una patrulla de la Policía Municipal rescataron a una mujer cuyo vehículo había quedado varado en un arroyo. Al momento de quedar atrapada en la corriente de agua, la mujer se movilizaba de norte a sur por la calle Guadalupe Victoria, en un sedanguinda de modelo reciente. Al ver que la integridad física de esta persona estaba en peligro, los uniformados de la patrulla 969, entraron al agua para rescatarla y ponerla a salvo. En las calles Nuevo León y Naranjo de la Colonia San Benito, dos personas de la tercera edad fueron rescatadas por bomberos, tras presentarse un derrumbe en la vivienda que estaban ocupando. Ambos resultaron ilesos, pero requirieron de ayuda, ya que tienen dificultad para movilizarse. Martín Vallejo, Meganoticias.